Soy siempre più la mía Soy un infelicidad, deserto de mi fantasía Pero tú no quieres saber más de mí Y lo sabes que no existo sin ti Yo quiero un hombre de paz Yo no puedo vivir sin ti Pero ¿cómo puedo olvidar? Esto lo puedes hacer solo tú Que a casa mía no puedes volver A casa mía no hay más Que el calor que eres tú Que el calor del freddo y el nervio La disperación crece dentro de mí Pero ¿cómo puedo vivir sin ti? A casa mía no hay más Que el calor que eres tú A casa mía no hay más Como se finisse la vida per me Per me Per me A casa mía no hay más A casa mía no hay más A casa mía no hay más De nada